hola qué tal cómo están bienvenidos esto es minera yoshi canal en nuestra sección de arma y decora tu casa de muñecas en miniatura pues bien en nuestra sección de la casa victoriana pues con malas noticias el fascículo número 70 que incluía la mesa del comedor pues simplemente o al menos conmigo no salió así que no la pude conseguir y una decepción más una revista cara pero que edición salvada no garantiza que podamos adquirirla pero afortunadamente hay gente buena en el mundo mi amiga claudia y barra de el club de casa de muñecas prometió conseguirme la y creo que pronto la voy a tener es esta casa esta que está aquí esta casa esta mesa es una mesa convertible que está aquí y es la mesa del comedor que contribuía al fascículo número 70 pues bien voy a esperar que claudita me apoye y me consiga la mesa en cuanto la tenga se las voy a mostrar ah pero en cuanto a la casa mexicana todos son muy buenas noticias pues resulta que salió el fascículo número 2 y como lo prometían el fascículo número 2 venía acompañado pues además de la revista de este mueble este mueble que se los voy a mostrar es este miren qué bonito es una vitrina librero cómoda como ustedes quieran llamarle muy bonita en madera tiene sus detalles de agarraderas tiene un cajoncito que se adapta muy bien y va en esta parte de lo que sería la sala comedor y viene acompañado de estas preciosidades este par de preciosidades que son un platito hondo y un platito extendido de la talavera mexicana que va a ir adornando en esta parte de la talavera mexicana de la vitrina pero además yo quiero mostrarles aquí en la revista que esta revista este fascículo solamente costó pues 100 pesos a quiero agradecer a mi amiga leni huerta que me informó esta colección de la casa mexicana consta de 75 números los primeros primeros 17 serán quincenales y el resto van a ser semanales no sé cuánto sea el precio pero gracias leni huerta por tu información bueno aquí está la revista donde nos muestran cómo se va a utilizar este mueble y si ustedes pueden observar viene con algunos otros enseres que esto yo creo que van a seguir en los próximos en los próximos números dentro pues nuevamente la casa mexicana como corresponde nos dan una explicación sobre las características específicas de una casa mexicana cómo se va a ir armando muy parecida a la casa victoriana la parte de la casa mexicana la parte de manualidades y nos hablan de un invernadero de lujo pero también nos dicen que el próximo número es esta la cama con su colchón a rayas pues vamos a esperarla se parece mucho también a la de la casa victoriana bien aquí les muestro los dos muebles que se han presentado en los dos fascículos en la primera fue esta cocina de leña y en la segunda el que las acabo de mostrar que es la vitrina que va en el comedor recordarán que el la cocina venía la estufa propiamente venía acompañada de este cántaro de barro este jarrón de barro que al parecer va a ir aquí también venía acompañada la cocina de estos trastes utensilios imitación cobre que se utilizaban en esta parte de aquí venía con este otro a base para el botellón de agua una cacerola más de imitación cobre que va aquí esta la voy a bajar tantito y nada más hasta el momento bueno yo quiero enriquecer como les había prometido con algunas cosas dentro de la información que les voy a dar en santa clara del cobre michoacán famosa precisamente porque se llama santa clara del cobre es porque trabajan el cobre y ahí encontré esta belleza es una casuelita de cobre auténtico ideal para una casa mexicana y que se adapta adecuadamente aquí a la estufa voy a bajar tantito estos que venían se adapta idealmente a la estufa si recuerdan en la casa victoriana también enriquecimos la cocina con algunos de estos enseres de cocina también encontré una casuelita para freír aquí la pongo y esta otra con dos acitas que aquí la pongo vean que belleza un hermoso cucharón que podemos utilizarlo aquí y también en michoacán en el área de una ciudad que se llama capula michoacán que ahorita es famoso porque están haciendo unas reproducciones de la catrina bueno pues hicieron estos platitos también a escala que son de barro auténtico que se encuentran pintaditos que nos pueden servir aquí para ponerlos en estas áreas tengo de me compré de varios colores y también compré estos hermosos que son hondos vean vean estos tienen profundidad y están decorados y pintados aquí lo voy a poner de este compré dos en diferentes colores lo pongo aquí y otros más pequeños este es más tradicional de otra parte de michoacán que se llama uruapan donde trabajan las lacas y hacen estas charolas obviamente en tamaño normal estas están en miniatura es las lacas propias de uruapan aquí la voy a poner y para completar pues algunos jarritos vean que pequeños son estos jarritos a ver si se pueden detener aquí unas tacitas todas de barro aquí tenemos en un color dorado pero si detalladas con algunas figuritas y otra pequeña cazuelita vamos a ponerla aquí porque creo que no me cabe nada más platos más pequeños en esta parte vamos a ir llenando poco a poco ya que tengamos la casa que vayamos armándola pues lo vamos a distribuir adecuadamente pero este librero no se me va a quedar sin enriquecerlo en este en esta edición en esta presentación y del mismísimo santa clara del cobre trajimos estos pequeños adornitos es un florero con asa tipo canastita vean esta que belleza es una campanita y suena también hecha en cobre unos jarroncitos con su asa son tan pequeños que se caen ahí está otro todavía más pequeño por si no era posible aquí es el par de de jarritos y vean esta otra tacita tan hermosa hecha en cobre con su asa esta también la vamos a poner aquí para adornar pues bueno enriqueciendo la casa de estilo mexicano orgullosamente mexicana continúe conmigo aquí en Minera Yoshi canal ¿Suscríbete a mi canal? ¡Gracias!